la verdadera historia de la supervivencia de los más aptos. Los leones están justo ahí. Están observando intensamente al búfalo que se está moviendo justo hacia allí. Esto podría ser muy interesante. Es un búfalo enorme. Es un búfalo enorme. Es un búfalo enorme. No, son demasiado jóvenes. Uno ya se ha ido. Están caminando hacia ellos, ¿no? El pequeño también. Son demasiado jóvenes. No lo sé, tal vez se estén preparando. Se están agachando. Se estáis muy bien. ¿Están en la posición de acá? Sí. ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¿No? ¿No se puede ver? ¿Qué va a hacer el macho? ¡Oh, Dios mío! Van a coger a la cría. Van a coger a la cría, mirad. Va a por él, va a por él. Lo ha cogido. Lo hizo, la cogió. Tal vez ha apresado al otro búfalo. Dios, ¿has visto eso? Dios mío, sí. Increíble. ¿Pueden ayudarle ahora, Frank? Sí. Aún está viva, ¿no crees? Sí, aún está viva. Están tratando de sacarla. La están sacando. Hay un cocodrilo ahí también. Sí, hay un cocodrilo también. Hay un cocodrilo con ellos. Hay un cocodrilo. Mira al cocodrilo. Se están peleando por quién se lleva la cría. Sí. El cocodrilo se está llevando a la cría. Dios mío. Oh, Dios mío. Van a perderla. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Dios mío. Dios. Los leones han ganado. Los leones han ganado. ¿Los leones han ganado? Sí, los leones han ganado. Sí, los leones han ganado. Ahora van a venir a perseguir a los leones, pero creo que es demasiado tarde. Es demasiado tarde. ¿Es demasiado tarde? Sí. Es demasiado tarde. No me lo puedo creer. Menuda pelea entre leones, cocodrilos y búfalos. Lo está sacudiendo otra vez. Lo está persiguiendo. Lo está persiguiendo. Mira, lo está persiguiendo. Mirad cómo corre. Los están rodeando. Le están persiguiendo. Le están persiguiendo. Después de haber estado en el agua, se está poniendo en pie. Se ha levantado. Se escapa. Ha vuelto con el grupo. Sí, es verdad. Sigue rodeada de búfalos. Han vuelto a salvar a la cría. A ese lo están persiguiendo. Quedan dos leones. ¿Qué es lo que está pasando? Nunca había visto nada igual. Dios, lo están echando de ahí. Venga, búfalo, a por él. ¿Qué mensaje podemos sacar de este vídeo? Es muy difícil extraer uno solo. Cada individuo probablemente sacará algo en particular. Cada persona encontrará algo que le conmueva. Aquí sí lo compro el Frió de Buenos Aires.